Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor Yeah No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y a través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Y más allá Seremos miles Crecemos en número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y ya sin más Y a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y ya sin más Y ya a través de la oscuridad Y ya sin más Y ya